¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mediavolea Betplay y estamos acá con Sonia Ramírez, Manuel Forero, mi nombre Mario Acosta y los vamos a acompañar dándoles noticias y de una vez voy a entrar porque no podemos saltar esta situación ¿Qué pasó esta semana? O bueno, más bien la semana pasada, el domingo, el partido que no se pudo dar entre Deportes Tolima y Millonarios el día domingo en el Manuel Murillo Toro en el cual, pues bueno, salió, se presentó Millonarios con Daniel Cataño de titular 10 en la camiseta, en la espalda de Millonarios exjugador del Deportes Tolima con un error hace un año de haber votado un penal en la final contra Atlético Nacional la gente que no supera, la gente que no olvida, simplemente va saliendo a campo de juego y lo agreden, así de simple sale a decir el comandante de la policía de Ibagué que no hubo ningún problema, que tuvo 10, 50, 80 anillos de seguridad pero nadie entiende por qué se le coló este personaje pero se metió a agredir por la espalda a Daniel Cataño antes de iniciar el partido Cataño se levantó, lo empujó, cayó al piso bien expulsado por Wilmar Roldán sobre la regla todo perfecto Millonarios dijo, dentro de los primeros que dijo no voy a jugar fue Andrés Ginás le doy la mano derecha, yo Mario Acosta no sé la opinión de mis compañeros pero Millonarios simplemente tomó la decisión de retirarse voy a redondear absolutamente todo rápido el señor César Camargo, el presidente del Tolima salió a dar unas declaraciones que no he entendido aún porque sigue excusando y dice que Millonarios quiso sabotear el partido después de que se dejó ingresar en su estadio a agredir a un rival él dice, y sí, estoy de acuerdo no es la reacción adecuada por parte de Daniel Cataño porque hace parte del espectáculo pero yo entiendo la reacción de Cataño fin, no diré nada más sobre el tema y más adelante ya tocaremos con Manuel y con Sonia aquí este tema a ver qué piensan ellos sobre esta situación pero yo digo, César Camargo ya se echó de enemigo a más de medio país también esta semana se dio la noticia de que Diego Corredor fue sacado de la dirección técnica del Once Caldas de Manizales un gran partido del Envigado contra el Medellín y un gran partido otra vez del América de Cali pero esta vez no pudo ganar Bienvenida Sonia a Mediabole a Betplay estamos aquí para acompañarlos y cuál es tu opinión sobre el tema principal y ya sobre lo que tiene que ver con la Liga Betplay Bienvenidos a todos nuestros oyentes a quienes todas las semanas están ya fidelizando con nuestro podcast la opinión muy clara acción, reacción, somos humanos si a mí me pegan yo reacciono estoy totalmente de acuerdo Roldán actuó como debe ser finalmente esas acciones humanas han sido limitadas por unos manuales que nos hemos inventado nosotros mismos y ahí está muy claro agresión se responde con sanción ya, o sea, no hay nada del otro mundo considero que sí hay que jugarse el partido a puerta cerrada o sea, lo deportivo creo que debe seguir pero lo más importante y el problema de fondo qué está pasando con estos desadaptados hay un código que no se está contiendo hay un código que no está bien hecho dónde está la federación qué va a pasar esa es mi opinión me asusté mucho cuando agredieron a Cataño realmente sentí un susto tenaz porque el man se veía parecía que tuviera algo en la mano o sea, realmente lo vi así del susto lo pensé así qué pasó te voy a dar la noticia lo soltaron ay, qué gozata nueva Manuel amigos y amigas cómo están bienvenidos gracias por estar con nosotros en Mediabolea Betplay a Sonia a Mario me sorprende mucho la actitud tan miedosa del deporte Stolima porque sabe que la situación se da en su plaza se da en su estadio que ponen entre dicho el esquema de seguridad que ponen para salvaguardar en este caso el buen andar del espectáculo deportivo y aún así entonces empiezan de una u otra forma a tratar de justificar en nombre de su presidente esta situación que tiene que sentar un precedente y lo más triste aún es que ese precedente no se va a sentar porque el partido se va a jugar y yo no estoy con Sonia el partido no se puede jugar no se garantiza el espectáculo deportivo se tiene que sentar un precedente y el precedente tiene que ir incluso a extrapolar lo deportivo porque en este orden de ideas y lo he mencionado en distintas ocasiones el fútbol es quizá lo más importante dentro de lo menos importante qué hubiera pasado si el hincha agrede con un arma contundente a Daniel Cataño en lo último que se estaría pensando sería en el espectáculo deportivo entonces porque tenemos que llegar al punto en el que agreden físicamente incluso pueden atentar contra la integridad del jugador para no pensar en lo deportivo entonces esa es la visión con la que está trabajando la dirigencia del Deporte Estolima con la que trabaja históricamente la Di Mayor lo que hace que no se tomen cartas en el asunto lo suficientemente contundentes en situaciones que pueden terminar en tragedia y que de milagro no terminar en tragedia en el Manuel Murillo Toro el partido no se puede jugar pero se va a jugar yo estoy con usted Manuel en cuanto al tema de qué está pasando porque el año pasado quedó totalmente impune lo que pasó con el Deportivo Cali pasó derechito total se metieron a la cancha dentro de esos 6, 7 hay una foto en la cual yo digo no se siente tenaz con 5 o 6 personas alrededor que lo están increpando lo que le pasó a Teo en el Deportivo Cali el año pasado y eso pasó derechito pasó de arrastre no puede seguir pasando hay que sentar un precedente estoy con Manuel pero pasa una cosa estoy de acuerdo en una cosa pero no en la otra Deportes Tolima no es Deportes Tolima todo lo que dijo César Camargo porque Camargo no representó la opinión del jugador Quiñones que fue el capitán y de Caicedo que ahí mismo dijeron no yo le doy la mano a millonarios hicieron lo que tenían que hacer yo tampoco lo hubiera jugado ahora el vaciadón por dentro me lo imagino y ojalá tomen cartas en el asunto los jugadores contra César porque ni siquiera demostró todo lo que tenía que decir a la altura como él cree que lo ha dicho César Camargo dijo en la entrevista que el Tolima no tenía la culpa que el Deportes Tolima como institución no tenía la culpa de lo que había pasado a usted no les parece increíble lo que está diciendo este señor sabiendo que ellos obviamente ellos tienen que contratar una logística obviamente ellos tienen que trabajar de la mano con la policía para que este tipo de cosas no pueda pasar pero él simplemente se lavó las manos y dijo eso no es culpa mía entonces si es su responsabilidad totalmente es la responsabilidad de él totalmente es la responsabilidad del Deportes Tolima estoy de acuerdo evidentemente en cuanto a las declaraciones como tal no está representando al Deportes Tolima porque sus jugadores antes de que él hablara ya dijeron no yo tampoco lo juego pero es una lástima es una lástima porque así Quiñones lo exprese los jugadores no son los que van a tomar la decisión no de acuerdo la decisión al final pasará por el presidente presidente que impulsó a que el partido se jugara terrible además que estamos obviando una cosa y es que Gamero también pidió que se jugara el juego lo importante fue para él fue retomemos pero entonces quítele la tarjeta roja a Cataño y tampoco situación que no se podía reglamentar y la tarjeta roja está bien para Cataño de eso creo que estamos todos de acuerdo pero lo que considero es que aquí la sanción tiene que ser extra deportiva tienen que sancionar a la plaza que creo que ya va a pasar creo que tienen sancionada ejemplarmente al delincuente que no lo hicieron porque lo retuvieron le quitaron la posibilidad de que ingresara al escenario deportivo y le van a sancionar con cuestión económica pero eso al fin y al cabo son pañitos de agua tibia y al final este episodio pasará a ser muy parecido al que pasó en el Sierra Nevada de Santa Marta al que pasó en el Campín en el regreso de las hinchadas entre Nacional y Santa Fe el que pasó en el Deportivo Cali y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia en el fútbol colombiano en donde la violencia inevitablemente siempre va a primar este precedente era para que la violencia dejara de primar y eso no va a pasar que tristeza cerremos el tema se fue Diego Corredor de la dirección técnica del Once Caldas de Manizales el fin de semana pasado el Once Caldas de Manizales perdió contra un Águilas Doradas que está sorprendiendo de verdad demasiado Once Caldas que me parece que no venía jugando mal Sonia pero igual pierden el palo grande de Manizales y ya le cuesta el puesto de dirección técnica Corredor ¿sabe qué es lo más triste? Once mil abonados o sea la hinchada está respaldando si miramos en relación a otros equipos la hinchada está respaldando y eso es muy triste me voy a contar un poquito de las cifras hoy me lo voy a adelantar a Manuel con las cifras para el 2022 este señor dirigió 42 partidos ganó 13 empató 17 y perdió 12 ¿tienes el porcentaje por ahí de casualidad? el promedio debe estar muy bajito porque 13 y 42 entonces es malísimo vean les voy a dar rápidamente lo que pasó en la fecha 4 fue la que acabamos de pasar Alianza Petrolera comenzó ganándole 2 por 0 al Atlético de Huila que acaba de ascender no tiene cara 1 por 1 Jaguares empató contra el Atlético de Bucaramanga fue el primero que lo acaba de frenar en Vigado le volteó un partido en 5 minutos al Deportivo Independiente Medellín jugó en Ditaires porque su estadio está en unas remodelaciones 2 a 1 le ganó al Independiente Medellín 11 Caldas 1 por 2 como ya lo hemos dicho contra Aguilas Doradas América de Cali jugando muy bien posición de la pelota ya vamos a hablar de otro equipo que yo sé que se va a aprender esta vaina 1 por 1 contra Akidad Seguros y el domingo jugó Boyacá una locura esos dos goles de tiro libre déjeme decirle una locura estos goles de Henry Plazas 2 goles de tiro libre 3 a 1 le ganó al campeón a Pereira que no levanta cabeza Atlético Nacional jugando muy mal otra vez contra un Deportivo Cali bien parado como equipo de Pinto 1 por 1 en la Tanecio Girardot y pues bueno desafortunadamente el partido del Tolima y Millonarios que no se pudo dar la fecha terminó con Santa Fe y Pasto quiero que me cuentes Sonia que pasó con Santa Fe y Pasto 2 goles por 0 cayó el equipo bogotano pero no terrible si no voy a llorar empecemos con el capitán Kelvin Osorio quiero entender que méritos ha hecho para que Rivera le entregue la banda de capitán se la quitan a Morelo una figura un referente y se la entregan a Kelvin partamos de ahí un jugador que dejan jugar más de 70 minutos que no está aportando al partido ¿qué pasa? o sea estoy de verdad indignada el segundo gol además la defensa regresa súper lento Rivera tampoco y mal y mal además o sea todos se van por la banda izquierda y entonces es como bueno ¿y cómo juega un central? o sea ¿qué tiene que hacer un central? se ve literal como en el recreo todos detrás de la pelota así todos están recostados hacia el que vas a entrar y en el 5 con 50 está solito contra el arquero remata en el segundo gol un muchacho de 21 años que es su cuarto partido y convirtió su primer gol ay santa fe jugando bien Manuel sí 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 pero ahí es donde vemos que el fútbol no es de méritos sino de convertir en el otro sí indudablemente yo creo que aquí las formas vienen como valor agregado ¿no? y tanto de lo que se le ha lavado por ejemplo al millonarios de gamero ¿no? la forma la tenencia de la pelota pero al final lo que priman son los resultados entonces por eso digo que la forma es un valor agregado porque santa fe viene ganando muy bien viene jugando muy bien perdón viene haciéndolo muy bien acatando pues el estilo de 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 ribera pero el resultado por lo menos ayer no le acompañó ahora el retroceso es terrible pensé en equipo de fútbol 5 regresando de un eh contragolpe al ver ese gol del deportivo pasto me parece terrible y más cuando el deportivo pasto eh inició mal el campeonato y que este incluso partido contra santa fe en el campín puede ser el punto de inflexión para el combinado volcánico además era el regreso de santa fe al al nemicio camacho el campín después del sudamericano parece que el papelón es tremendo tiene que tomar rápidamente cartas en el azul de ojalá en ribera cosa que no le pasó por ejemplo a diego corredor con el once caldas ya estamos en la fecha número 5 casi de la liga bet play donde es clásico no respetar procesos se venía un proceso que no venía muy bien con el técnico del once caldas pero yo creo que lo pudieron haber aguantado un poquito más ahora asume el quinsoto en el once caldas de manizales no ha tenido experiencia como director técnico veremos a ver qué pasa con el álbum hombre tengan paciencia los hinchas del del santa fe tengan un poquito más de paciencia ya los del once caldas ya ya los sacaron porque no puede haber paciencia con un técnico que ya había estado en santa fe pero hace cuantos años claro pero no cambia nada repito cambia jugadores cambia cambia ya moreno no tenía la edad que tenía no claramente pero que tú te esperes al minuto 72 para hacer un cambio no y además yo entiendo la impaciencia del hincha santa fe porque es un equipo que inicialmente está llamado sí o sí a meterse en cuadrangulares y dos que se armó bien por más de que se le fue Carlos Sánchez por más de que se le fue Leandro Castellanos que ya no venía jugando se armó bien o no Sonia se armó bien también les debo decir Roda llega llegó dos veces un golpe súper suave ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior yo le tengo fe a Hugo yo le tengo fe pero no le quita que sigue siendo parte del geriátrico pues del fútbol profesional colombiano eso no una cosa no quita la otra apoyo a Roda llega a muerte no 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 obviamente tiene la experiencia jugó en Inglaterra jugó en muchos lados algo cositas debes saber cositas debes saber tabla de posiciones rápidamente Boyacá Chico con sí Boyacá Chico sí lo está escuchando bien Boyacá Chico no hay error Boyacá Chico en el primer lugar con nueve puntos en tres partidos bien chico Águilas Doradas con ocho está en el segundo lugar cuatro partidos Atlético Bucaramanga tercero con los mismos puntos de Águilas Doradas en los mismos partidos es decir ocho cuatro América de Cali siete puntos con cuatro partidos Envigado seis puntos cuatro partidos Jaguares cinco puntos cuatro partidos Atlético Nacional cinco puntos cuatro partidos Unión Magdalena cinco puntos cuatro partidos Tolima cuatro puntos tres partidos y Millonarios en el décimo lugar tres puntos en un partido Boyacá Chico rápido tiene hasta la fecha diez para ganar la mayor cantidad de puntos posibles y abonar a no descender porque a partir de la fecha once llega Santa Fe América de Cali Junior se enfrentará contra el Tolima Once Caldas Bucaramanga Nacional Millonarios tiene hasta la fecha diez lo que pasa con los equipos chicos cuando arrancan con todo pasó con unión Magdalena el semestre pasado es que arrancan pues en bólido y se desinflan a mitad de camino eso es normal en el contexto del Chico pero en aras de mantener la categoría hasta la fecha diez tiene para seguir con este Millonario de esos que empiezan ti que pasa un consejo que aproveche la coyuntura del Tolima y pues lo coja duro este fin de semana porque no veo otra opción sacarle puntos a propósito Sonia tenemos los partidos del fin de semana bueno empieza la fecha cinco con Atlético Huila precisamente contra el Deportes Tolima ya lo estabas nombrando Envigado juega a las dos de la tarde el sábado contra Alianza Petrolera Independiente Medellín y de eso me tienes dato a las cuatro y diez de la tarde contra el América de Cali dame daticos dame cuotas en betplay.com.co o en la aplicación de betplay para que usted la descargue y pueda apostar ¿Qué cuotas tiene este partido entre Independiente Medellín y América de Cali? Bueno Mario efectivamente la cuota en betplay para el empate está al tres cincuenta y cinco está a favor de Independiente Medellín con dos cuarenta y América de Cali con dos noventa Ajá está parejito parejo parejito parejo tú vas a sacar la billetera pues échele responsablemente sí échele responsablemente porque ese partido está bastante interesante Millonarios juega contra Jaguares seis veinte de la tarde también el sábado Pasto ocho treinta de la noche contra Junior ya voy a guardar silencio porque ustedes ya saben qué opino yo del tema Domingo Pereira viene de capa caída el campeón contra el once caldas de Manizales que está sin técnico ahorita por lo menos oficial a las dos de la tarde el domingo equidad contra Independiente Santa Fe el partido a las cuatro y diez el domingo tiene también Sonia las cuotas para que usted lo apueste en Betplay.com.co o en la aplicación de Betplay Sí señor cuota al empate tres cuarenta a favor de la equidad seguros dos treinta y tres veinte para Independiente Santa Fe y evidentemente el resultado Independiente Santa Fe en la última fecha contra el Deportivo Pasto afectó la cuota recuerden igual Mario que las cuotas pueden variar incluso antes de iniciar el partido Eso es bueno eso es un gran dato cambian a cada rato o sea a cada momento nosotros le estamos diciendo hasta ahora y en media hora una hora ya están cambiando para que ustedes mismos la revisen en las aplicaciones de Betplay Magdalena seis veinte de la tarde contra Boyacá Chico Bucaramanga ocho treinta de la noche contra Atlético Nacional es un partido interesante en el papel porque el Bucaramanga también viene jugando bien Cuota de Bucaramanga Nacional señorita Sonia Bueno para el empate tres veinte y está a favor de Atlético Nacional con dos cuarenta y Atlético Bucaramanga tres veinte Ahí tenemos la fecha y el lunes también tenemos otra fecha interesante el partido entre el equipo del Deportivo Cali que dijo hace ocho días Manuel yo le creo a Pinto le creo a Pinto también le creo Pinto ocho cinco de la noche contra Águilas Doradas equipo de verdad que me tiene muy contento cuotas para el partido del Deportivo Cali allá en Palma Seca contra Águilas Doradas así es Mario empate la cuota del empate tres veinte y a favor del Deportivo Cali dos sesenta versus dos noventa para Águilas Doradas está pagando muy bien definitivamente usted ya tenga en cuenta entonces entra a Betplay.com.co o váyase a la aplicación descárguela en Play Store en App Store en donde quiera la puede descargar la aplicación de Betplay recuerde apostar responsablemente eso siempre se lo voy a decir y también siga la cuota la cuota no siga la cuenta de Betplay en Instagram no y la cuota también siga la cuota siga la cuota sí también tiene que seguirlo día tras día porque eso cambia esa es Betplay Co es la cuenta de Instagram de Betplay y la página todos los días betplay.com.co y bien vamos para lo internacional y quién va a tocar el tema del Super Bowl pues quién más sino el que sabe Manuel Forero aquí en Media Bole Betplay Super Bowl 57 se llevó a cabo en el State Farm Stadium de Arizona la casa de los cardenales de Arizona partidazo entre las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City 38 a 35 partido que se definió casi en el último minuto y medio del partido y que consumó una nueva victoria para el equipo dirigido por Andy Reid que sin lugar a dudas se encamina a ser un equipo con dinastía o a forjar una dinastía en la NFL cinco claves para entender lo que pasó en el Super Bowl 57 primero lo que mencionaba Kansas City se encamina tras esta victoria ante las Águilas de Filadelfia a una dinastía dos Super Bowls en cuatro años 2020 contra los 49 de San Francisco y este partido que acaba de suceder contra las Águilas dos Patrick Mahomes espectacular lo que hace el core bag de este equipo dos anillos de Super Bowl en cinco temporadas como titular desde 2018 el core bag titular suplió en su momento a Alex Smith y a partir de ahí siempre ha sido el referente y acumula ya dos años de Super Bowl cifras que tienen en este momento jugadores retirados y que hacen parte del salón de la fama tiene solamente 27 años dos veces MVP del Super Bowl de los dos que ha jugado y además de eso siempre ha sido seleccionado al equipo del Pro y al Pro Bowl además de eso líder en todos los ítems llegó al Super Bowl como líder en yardas por aire líder en pases completos líder en rating y se encamina en lo que resta de su carrera que es bastante más de 10 años a romper todos los récords además de eso en Teresa jugó tres partidos lesionado de postemporada contra los Jaguars de Jacksonville en ronda divisional en la final de conferencia y en el partido decisivo eso no lo hacen los futbolistas colombianos ojito y en la última nueva generación de corebags a liderar la NFL porque no solamente fue el partido de Mahomes que se llevó el anillo sino también el de Jalen Hurts el corebag de las águilas de Filadelfia más de 300 yardas por aire viene haciendo un temporadón hace parte de esa nueva generación que también integran Trevor Lawrence con los Jacksonville Jaguars Joe Burrow con los bengalíes de Cincinnati entre tantos otros y a pesar de perder pues tiene todo un recorrido por delante y todo esto sin mencionar el lindo show de Rihanna en el medio tiempo supe que Sony se vio todo el partido que tal ese show estuvo espectacular bueno a mi me gustó a mi me gustó pero me quedó faltando bueno bueno no tampoco quería que ella se exigiera mucho físicamente pero pues hay muchos shows que han pasado a la historia mi favorito por siempre va a ser Michael Jackson por siempre sin embargo se destaca Katy Perry y de los últimos años pues JLo y Chucky si fue un gran show el The Prince también fue muy chévere esos son los datos del Super Bowl 57 el próximo Super Bowl 58 en el estadio de Las Vegas Raiders en Las Vegas la ciudad de la locura albergará una nueva edición del partido decisivo de la NFL oiga rápidamente no toqué el sudamericano sub 20 tenemos que tocar el sudamericano campeón Brasil y sale un clásico yo soy malísimo yo soy malísimo para los apellidos y mucho más de sub 20 y sobre todo Brasil que no hizo nada en todo el torneo pero quedó campeón sale diciendo que buscamos rival lo mismo que le pasó a Richarlison en el mundial ah que historias antiguas por Dios yo le quiero decir que yo prefiero como juega Uruguay y me dolió que ese último partido lo hubieran perdido pero bueno tiene credenciales Brasil para hacer esta serie de declaraciones es el equipo con más títulos de sudamericanos sub 20 y lo hace muy bien en los campeonatos juveniles fue el campeón por ejemplo de ese campeonato juvenil que se hizo aquí en Colombia en 2011 así que pergaminos no le faltan claro me parece un poquito desproporcionada esa declaración porque Colombia le hizo muy buen partido Uruguay le jugó muy bien pero la cuestión es en resultado y usted lo ha mencionado en este podcast la cuestión es de resultado y si no le dan el resultado a Brasil no hay rival estoy con usted pero es que salir a dar esa declaración en redes sociales claramente es una declaración comillas llamamos declaración porque hace su su post buscando rival como si hubiera pasado por encima de todos mejor dicho Uruguay yo lo dije fuera de micrófonos Uruguay para mí es el campeón porque es que Uruguay fue el mejor del torneo Colombia se lee a Colombia se le arrugó como cosa extraña contra Brasil en ese partido que empató cero por cero contra Brasil con campín lleno y otra vez Colombia desaprovechando oportunidades para llegar vivo al último partido y quedar campeón del sudamericano sub 20 en un partido que tenía contra Venezuela que se tenían que matar Uruguay y Brasil si llegaba a ganar Colombia pero no Colombia otra vez arrugadito empató el partido contra Brasil llegó sin posibilidades al día último es decir al día domingo pasado y simplemente bueno ya le ganó a Venezuela en su último partido clasificó bien tan 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 10 puntos todos dijimos bueno con el empate Uruguay se queda con el campeonato y Uruguay se va a ganar de Brasil ahora yo quiero hacer una pregunta rápida si la mejor actuación de la selección colombiana sub 20 en un mundial fue de Emiratos Árabes Unidos en 2003 tercer puesto ¿qué es lo que tiene que hacer la selección colombiana sub 20 en este mundial de Indonesia? hacer goles ¿hasta dónde tiene que llegar? ¿hasta dónde tiene que llegar? no, tiene que ir más arriba este equipo tiene mucho tiene que ser mínimo tercero mínimo tiene que ser mínimo tercero es que no podemos seguir siendo tan conformistas de ay no si llegamos ay no pues lleguemos otra vez no, no, no tiene que ir por encima pero ya de entrada estamos entrando asustados porque seguramente no tendremos a tres de las figuras más importantes que están Gustavo Puerta Yasser Asprilla y John Javier Durán ¿por qué? eso sí tiene que contármelo la FIFA no están obligados a los equipos los clubes no están obligados a prestar a los jugadores de las divisiones o de los juveniles entonces realmente hoy la prensa está alarmada porque del 28 de mayo al 11 de junio que se va a jugar el mundial se están finalizando las temporadas en el resto del mundo bueno y será lo suficientemente determinante Puerta John Javier Durán Bayer Leverkusen Aston Villa respectivamente como para que no los presten seguimos hablando Champions League se nos vino Champions League encima ya se veía venir que el Bayer le ganaba al Paris Saint Germain lo dije hace una semana pero no pensé tanto que le hiciera falta a Mbappé en el partido jugó de suplente empezó de suplente perdón no jugó de suplente empezó de suplente porque venía arrastrando una lesión jugó Neymar jugó Messi jugó tal jugó tal esa es la la chica no no esa es la palabra no y es que yo he leído muchas reseñas en internet y creo que estoy con muchas opiniones con respecto a eso y es que si al Paris Saint Germain le quitas a Mbappé y por jugadores importantes a Messi y a Neymar PSG podría ser fácil un equipo de mitad de tabla hacia arriba de mitad de tabla hacia arriba no el máximo por ejemplo a ganar en este caso la liga de campeones y peor aún cuando tienes en tus filas a Messi y a Neymar ser Mbappé dependiente me parece terrible terrible y el partido bueno lo ganó el Bayer de visita y la semana siguiente la semana siguiente se jugará el partido de vuelta allá en Alemania ah no no es la siguiente dentro de 15 días exactamente se jugará el de vuelta en Alemania y el Tottenham como yo les decía no de Davinson Sánchez porque Davinson Sánchez ya está más banqueado que el Berraco está ya puntillado contra la banca perdió contra el Milan allá en San Siro en un partido muy interesante también de Champions se nos viene la otra semana un partidazo en un equipo que viene de capa caída pero que su partido esta semana de Premier lo ganó hablamos de Liverpool en un partido muy interesante contra Liberton lo ganó en Premier League y tiene que disputar su partido de octavos de final a Jan Anfield contra el campeón del mundo Real Madrid 3 de la tarde martes tenemos cuota para ese Sonia la chica de las franceses increíblemente y de las cifras y de las cuotas Betplay.com.co bueno increíblemente la cuota está a favor del Liverpool 2.35 el empate está al 3.60 y para el Real Madrid 3.05 no es mucha la diferencia sin embargo yo la verdad después de Mundial de Clubes y pues algunas actuaciones del Real Madrid pensé que iba a estar un poco más respetando a Liverpool en el contexto europeo y más teniendo en cuenta que esta es su última carta porque ya en el rentado local no va a poder hacer nada podrá aspirar para algún puesto de Copa Europea pero es el único cartucho que le queda claro y el siguiente partido es el Entra Frankfurt de Rafael Santos Borré que también está entrando de a poquitos no sé por qué no es del gusto del técnico es un jugadorazo contra el Napoli italiano que va líder super líder en la serie italiana sí señor la cuota Betplay está a favor del Napoles con el 2-20 en empate 3-70 y 3-75 para el Frankfurt que bien está pagando Betplay de verdad que los partidos están bastante parejos por lo menos en los números en Betplay.com.co descargue la aplicación de Betplay y temas para tocar algo nos falta nos queda ahí en el tintero James David James David Rodríguez está volviendo a ser figura en el Olimpiakos de Grecia interesante porque de verdad yo de verdad vi el resultado no vi el partido no voy a mentir vi el resultado vi pase gol gol y gol a bestia está volviendo a jugar se le dio la bendita de volver a jugar desde que llegó al Olimpiakos James David Rodríguez ha demostrado que es un jugador de calidad y que si se le da tiempo y se le favorece en el entorno es completamente determinante y esto me lleva a hacer una pregunta las preguntas que tanto nos encantan hoy no estoy hablando de esta temporada no estoy hablando desde que inició 2022 no hoy hoy en este momento James David Rodríguez es el mejor jugador colombiano en la actualidad si sin duda sin duda es el jugador más regular reporta gol o asistencia en cada partido que juega lo saben administrar no lo ponen a jugar partidos de copa lo ponen a jugar partidos de liga responde cada vez que juega más de 7.0 de media en cada partido es el mejor hoy James David Rodríguez sin lugar a dudas hay que ponerlo donde está jugando y entiendo que las estadísticas lo respaldan pero devolvámonos un poquito y Manuel desde que llegó le dieron un tiempo cuánto tiempo tiene que adaptarse entonces cada vez que llegaron el impacto fue inmediato el impacto fue inmediato no lo hablo por este equipo sino hace cuánto James viene en un declive o sea tenemos que tenerle siempre paciencia pero hoy pero hoy James David Rodríguez es el mejor de Colombia o sea ahí demuestra de verdad y eso sí avalo lo que dice Manuel sin ser yo alguien pues pero avalo lo que dice Manuel en cuanto a que James demuestra que si se le da la bendita de jugar fútbol James es un genio James si se le da la bendita porque es que mañana se levanta con el pie no sé si derecho o izquierdo para él con el pie malo y dice no no quiero jugar porque es que así es James pero es que jugador colombiano es mejor que James no estaba pensando en eso y hoy pues bueno es el único que está teniendo regularidad entre comillas porque venía de lesión otra vez dos partidos se perdió dos o tres partidos entonces sigue teniendo el mismo problema físico no sé qué está pasando con James porque ahora sí se da uno cuenta que sí quiere jugar en Grecia porque ya se dio cuenta que jugar en Qatar no le sirvió para nada porque no hizo nada porque se nota que allá el nivel no es bueno y James todavía tiene fútbol con 31 años es que tiene 31 años que tiene James Rodríguez todavía tiene fútbol pero sí me pongo a pensar pero es que está empezando después de vacaciones nadie está jugando en Premier League que es la Premier League la que pasa derechito en su temporada entonces pues hoy 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 no hay nadie que esté siendo por encima de James entonces sí es el mejor pero pues ¿por qué le cuesta pero por qué nos cuesta decirlo es una realidad no lo es es una realidad lo vamos a dejar aquí otra vez guardado y por sentado es James sí hablemos en un mes hablemos en un mes aquí en Media Bolea Betplay pero ahí Tim les dejamos les dejamos esa espinita para que todos ustedes opinen los seguidores de Media Bolea Betplay y denle la razón o no den la razón a Manuel ahí en cajita de comentarios obviamente denle me gusta a Media Bolea Betplay recuerden que nuestras opiniones son de cada uno Manuel Forero Sonia Ramírez Mario Acosta no tiene absolutamente nada que ver con la marca pero eso sí les recomendamos que vayan a Betplay.com.co descarguen Betplay sigan a Betplay.co en Instagram y también pueden seguirnos en Instagram a Sonia como Somi Ramírez Somi con M de mamá Somi no Somi Manuel arroba Forer Rojas coménteme allá si James es el mejor hoy ahí ahí y allá y acá en todo lado arroba malu-alpiso-narrador es mi cuenta de Instagram ahí nos pueden seguir gracias por estar con nosotros recuerden que las cuotas que les dimos en este capítulo pueden cambiar en cada momento que usted las pueda revisar nosotros acá les damos la estadística por ahora oiga la pasamos muy bacano el día de hoy gracias por estar con nosotros gracias por escucharnos opinen denle me gusta compartan somos Media Bolea Betplay nos encontramos la otra semana mucha mucha pero muchísima vida todos ustedes chao metro chao ¡Gracias!